Me siento muy feliz. Bueno, primero muy desvelada porque no hemos dormido nada. Bueno, estuvimos ensayando jueves, viernes, sábado y el domingo fue el concierto, Chiapas. Entonces sí fueron bien desgastantes. A la vez divertidos, ¿no? Pero el día que ya nos paramos el domingo con la gente, como que terminamos. Y luego tuvimos una fiesta, no, mil cosas. Y ahorita como que apenas está cayendo el 20. De que ya no estábamos en la casa, de que ya no nos traen así como que cuidados, ya estamos como que por nuestra parte. Como ahorita platicaba que nos sentíamos como perritos y un dueño. Entonces, y a la realidad, ¿no? Venir a los programas y convivir es una parte también muy divertida. Pero a la vez todas sentimos como con mucha incertidumbre porque no sabemos qué sigue. O sea, qué viene después. Estamos todos a la expectativa, pero con mucha fe. ¿Por qué no es posible ser negativa porque me lo decían de la casa? Pero pues siempre vi, o siempre se vio que Perla tenía mucho apoyo. Perla sacó a muchas personas cuando estaba en nominación. Entonces, este, pues yo estuve en el último lugar en tabla de posiciones. Sí me lo esperaba. No porque me lo mereciera. Yo creo que ninguno de los últimos que quedamos desde Jackie. O sea, creo que todos teníamos un talento muy fuerte, y lo creo. Entonces, alguien tenía que salir, tal vez por votos, por lo que tú quieras, pues yo iba a salir. Bendito sea Dios y la productora. Se tomó la decisión de que se aplazara luego la expulsión, hace una semana más, y cantar en el escenario de Chiapas, es lo que más le agradezco a Dios. Y yo te juro que, que dijeron mi nombre, y yo dije, no, me voy a derramar en lágrimas. Y no, me sentí muy a gusto, muy feliz, por haber llegado hasta ahí. Y además cantaste muy bien. Sí, fíjate, me gustó mucho. He andado bien enfermilla. Este, de hecho, un día antes que estuvimos en el ensayo, no sé cuántos grados estábamos, pero estábamos con el vestidito, ensayando así. Entonces, ahí amanecí cerradísima. Y cuando me planteé en el escenario, que iba a ser la última vez, yo no sé de dónde saqué y, o sea, me abrió la garganta y canté, y me sentí muy a gusto, me sentí muy feliz. Y pues la gente me aplaudió y yo sentí el cariño, pues es lo que yo me llevo en mi corazón, lo que me llevo. Mis mejores momentos en la academia, fueron muchos, ¿eh? Desde las pláticas con Izzy, el encuentro con mis complejos, este, cuando me iba bien en los conciertos y tenía una buena revisión, era como haber cumplido una semana, que se haya visto una, una semana de esfuerzo reflejada en un concierto. Esos eran, wow, este, ¿qué más? Encontrar amigos como Cintia, que yo la quiero mucho, la considero mi hermanita, este, Valeria, Marifera. Encontrar ese tipo de amigas que somos como que de la misma especie. Y entonces decía un maestro, que buscas a los de tu misma especie, ¿no? Los que cantamos y nos dedicamos a esto. Este, y el momento, no sé, en cada vez que teníamos una plática y que nos hacían que te dieras cuenta de que lo traes aquí, y de luchar por lo que quieres, de que te enfrenten con la vida, que no te dejes caer. Todo, es que en sí la academia es una experiencia, yo no la cambio por nada, te lo juro que hasta que no estás ahí adentro, sabes lo que significa la academia. Es más allá de un programa, más allá de un reality, más allá de un concurso donde ganas tres millones, que yo creo que, te lo puedo asegurar, nadie pensaba en eso. Pensabas a lo mejor en ganar, pero no por el dinero, no por lo que venga. O sea, era como una meta de quiero cumplir, quiero cumplir. Y yo me prometí, yo dije, quiero estar los cuatro meses y no perder ninguna clase. Y lo cumplimos, gracias a Dios. Por eso me siento tan contenta de haber llegado. Nada, absolutamente nada. Punto. No, o sea, no pasó nunca nada, hubo como un intento así, porque la misma soledad traicionó. Sí, cañón. Pero, este, no, absolutamente nada. Fueron, o sea, no te puedo decir que malo, pero a mí no, no me tengo cosas malas. Entonces, salgo y, perdón, sale él y pasa lo de Jack, y luego entra y quiere con Fabi. Entonces, es una revoltura. Entonces, yo creo que él como que tiene que acomodarse sus cositas y de la cabeza. Y, este, no, nada, mira, un amigo. Y luego un compañero, un compañero, y hasta ahí, punto. ¿Qué me gustaría hacer ahora, mira, a mí? Me encanta cantar. Yo escribo, este, demasiado. Me encanta escribir, se puede más canciones, lo que sea. Entonces, es hacer música. Me gusta mucho el teatro. Me gustaría también hacer el teatro, comedia musical. Me encanta, me encanta. O sea, siempre me ha gustado. Y en la academia tuve la oportunidad de disfrutar de eso por las maestras de actuación y de expresión. Entonces, aprendí a que, oye, sí tengo como quemadera, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho. Desde grabar disco, tenemos la idea de hacer un grupo. Las últimas, o sea, sí quedamos desde Jackie. Es que es Jackie, Fabi, Perla, Marifer, Valeria y yo. La chica, Yee. Entonces, nos acoplamos muy bien. Y surgió del profe Beto. Que, ¿a poco no nos gustaría? Y sí, a todas nos encantó. Y creo que coincidimos en que es más factible que estemos las seis unidas por separado, ¿no? Lo más fácil. Y aparte nos hallamos bien. Y se escuche muy bien. Yo admiro a todas mis compañeras. Entonces, yo creo que desde el grupo, buscar grabar un disco, teatro, me encanta. Uy, pues primero que nada, no defraudarlos. Nunca, nunca despegar los pies del piso. Este, no sé, entregarme en cada cosa que yo haga. O sea, desde una cancencita, un disco completo, lo que sea. Digo, ay, no sé. Es que siempre lo ves como un sueño. Lo ves como guajiro, ¿no? Y ahora que ya estás aquí, que estoy entre los foros de TV Azteca, como que, no sé, me siento chiquita. No sé, me toca demostrar. Órale, a eso se quería dedicar, pues, lúchale. Y así me lo dice mi mamá. Tiene que acostarte. Y tiene que acostarte, ¿no? Entonces, no sé, entregarme completa. Les mando un saludo con todo mi cariño a mis amigos de TV Azteca de América. Y gracias por el apoyo a la academia y a todos mis compañeros. Muchísimas gracias.